Durante el sábado 25 y domingo 26 de julio, esos Juegos que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón llegan a Bolivia. Esta comunidad tiene todo listo para recibir a todos los representantes de las comunidades del Distrito de Platanares. Tenemos muchas actividades, esperamos en Dios que todo nos salga bien y que la gente no nos falle, porque tenemos muchos equipos y tenemos muchas actividades gracias al Comité Cantonal de Deportes que nos está ayudando definitivamente en muchas cosas, esperamos que nos vaya bien. Habrá partidos de fútbol masculino y femenino, fútbol sala infantil, concurso de dibujo y de comidas tradicionales, karaoke, una caminata y otras actividades. Para el domingo tenemos 15 equipos masculinos y para el sábado tenemos 6 equipos femeninos. Bueno, pero sumado a ello hay comidas tradicionales. Hay comidas, hay diferentes comidas y diferentes actividades también, hay juegos para los chiquitos, el pintacaritas que llamamos, y hay la comida postres y comidas campesinas y hay muchas actividades y tenemos la caminata que vamos a hacer si Dios quiere. El síndico del Distrito, Marcelino Salas, aprovechó para invitar a toda la población a que visite Bolivia de Platanares. Sí, hay que invitar a todo el pueblo y que los den el apoyo que realmente nosotros merecemos como organizadores y también el esfuerzo que hay que hacer para ver una actividad esa en la forma que nosotros la tenemos.